¡Hola! ¿Qué tal amigos? Yo soy Arco Buri, el coleccionista. Se ha venido en este video de la semana donde te traigo estas mega piezas de Jujutsu Kaisen. Para el videito del día de hoy, la verdad te traigo tres piezas bastante, bastante increíbles. De este lado traemos al malévolo, ahora sí como que el rey de las maldiciones, Azucuna. Acá tenemos una de las ediciones, piezas que siempre me han gustado muchísimo, la de Figuard Zero. Nada más y nada menos que la de Novara. Y por acá pues tenemos también otras piezas que han ido mejorando a lo largo del tiempo. Acá la vamos a tener, chécate nada más, Ichiban Kui nos va a traer a lo Nishan. Acá estas tres piezas de Jujutsu Kaisen, por lo cual vamos a irnos de una por una. Vamos a empezar con la más pequeñita y luego nos vamos a ir con las demás piezas que se va a poner bastante increíble este unboxing. Así que prepárate, vamos a empezar con Chozo, iniciando este unboxing de Jujutsu Kaisen. Ya te había mencionado, Ichiban Kui es la compañía que nos va a traer esta pieza de Chozo alias el Onishan. Para todos aquellos que ustedes vieron esa última temporada, ya sabrán a qué me refiero. Pero acá, chécate Ichiban Kui, Jujutsu Kaisen, Bandai Namco. ¿Qué pasa? ¿Qué cambia en esta edición? Usualmente vemos la caja totalmente cerrada, mientras que aquí la vemos perfectamente la pieza de capa a espada. Entonces, tenemos totalmente descubierta nuestra pieza de zona, le vemos la parte que sí está cubierta con ese plastiquito para que no se nos vaya el color de la pieza de zona. Acá vemos edición Last One, aquí alguna le tenía en japonés, me imagino que va a ser el nombre del personaje por ahí. Bandai, y si te fijas, pues toda la pieza de zona la vamos a tener totalmente en Japón. Aquí viene todo el disclaimer, Jujutsu Kaisen, por acá hay más cositas, por lo cual sin mayor detenimiento, permíteme sacar la pieza para empezar a ver su detallado. Aquí ya tenemos la pieza del Onishan, la verdad es que está bastante, bastante genialona, pero a mi gusto, pues parece la misma edición, como si fueran esas cajas cerraditas, más o menos. Siempre te lo he dicho, tirándole a las Van Presto, ligeramente un poquito más grande como las Luminasta. Entonces, si te fijas, la escala debe de estar entre los 15 y 17 centímetros normalito. Tenemos la parte de la base que es simplemente lo que tenemos aquí para detener el pie. Y pues ya viendo la figura en sí, pues le vamos a ver un calzado, estas botitas bastante coquetonas, color café, una suela bastante amplia. Y le vamos a ver el vendaje a la altura del tobillo. Chécate cómo aquí se le nota el vendaje. Color blanco, ligeramente grisáceo en algunas zonas. Luego, el pantalón lo vamos a ver también bastante, bastante holgado. Lo mismo que le vamos a ver por la parte superior. Y se le ven varios efectos de sombra que van acomodados con este color morado que se le nota en la parte superior. Entonces, la verdad es que está bastante uniforme ese color blanco. Lo que se va viendo a través aquí de toda la pieza zona. Y algunas zonas donde se logra ver ligeramente más oscura la pieza. Que le vamos a ver esto que trae aquí en la parte superior. Pareciera como si fuera todo completito desde la bufanda. Lo que va bajando aquí a la altura del pectoral. Y la parte que trae también a la altura de la cintura. Son tres elementos diferentes. Todos en color morado. Si te fijas, le vemos el cinturón bien amarradito. Todo eso que va cayendo simplemente para cubrirle en color moradito. Pero no tiene ningún tipo, ahora sí, como que de defensa. Nada para el ataque. La parte superior se ve trenzado. Si te fijas, aquí está nada más en líneas verticales. Mientras que la parte de la bufanda se ve, ahora sí, como que en líneas horizontales. ¿Qué me gustó muchísimo de la pieza? El color que tenemos de la piel de chozo. Acá chécate cómo se ve. Bastante, bastante pálido. Ya los que saben qué es el personaje. Pues él tiene una técnica de manipulación sanguínea. Por lo cual pues va perdiendo sangre y la va manipulando. Por lo cual chécate cómo sí se ve la cara. Los brazos y las manos. Se le ve ese efecto pálidón. Entonces está bastante genial en ese aspecto. Los ojos, si te fijas, todos redondeados. Ahora sí, como que circulares en ese tonito rojo. Y trae estas líneas en color negro. Pero pues la expresión también bastante apagada. Y pues le vamos a ver el cabello. Fue un detallito que no me gustó. Al parecer sí hay un ligero cambio del color del cabello. En esta parte central. Versus la parte que trae del fleco. Versus la parte que trae de las colitas en la parte posterior. Pero como que no fue un efecto muy bien hecho de luz y de sombra. Simplemente son tonos diferentes en el cabello. Recordando pues que sí trae este cabello más o menos color castaño. Pero si te fijas, pues ahora sí como que se le ve totalmente diferente esa partecita. Fue lo único que no me gustó. Se le marcan acá los bracitos. En la parte de las mangas, si te fijas, también se le nota esa partecita holgada. Con ese cambio de luz y de sombra. Pero bueno, la pieza en general demuestra muy bien el personaje. Dada la categoría que tenemos piezas un poquito de menor nivel. Por así decirlo, entre comillitas. Versus las que te voy a presentar a continuación. Pero bueno, vamos a ver su detallado. Mientras vamos preparando a Novara para todos ustedes. Vamos a ver su detallado. ¡Suscríbete al canal! Vamos ahora con la segunda de las piezas que es Figur Art Zero. Ya te lo había mencionado también. Aquí vamos a ver de nueva cuenta Bandai Namco. Acá vemos un... Por así como que la parte visual de la pieza de Novara. Es literalmente como vamos a tener nuestra pieza zona. Aquí pues vemos igual el nombre Kugisaki, Novara, Bandai Tamachi Nations, los logos y evidentemente pues vemos toda la partecita acá de nuestra pieza. Mientras que de este lado tenemos el spoiler, la fotografía en la parte lateral de Novara. De la pieza que vamos a sacar. Aquí ya lo vimos en la ventanita. Tenemos una segunda ventanita también de este lado donde vemos acá una rosa, unos clavitos, todo pintado en color rojito. Ya los que saben pues ahora sí la técnica que utilizaba aquí Novara a que hace referencia esos clavos. También por la parte superior vemos esta ventanita que te permite pues vemos el spoiler completo de la pieza para que no te den gato por liebre. Mientras que ya en la parte de atrás que es realmente donde yo me fijo un poquito más. Vemos la fotografía, algunos close-ups tanto de la parte de enfrente, de la figura, de los detalles y todo nuestro disclaimer. Que al final del día pues lo puedes comprar también viendo hacia el interior de tu pieza. Permíteme sacar ahora la pieza de Novara y empezamos con su unboxing. Aquí ya tenemos la pieza de Novara. La verdad es que está bastante, bastante genial. Viene en una sola piecita. No tienes que montar ahora sí como que el cuerpo de Kugisaki con el tronco. Simplemente es toda la piecita. La vas sacando tal cual. Vamos quitando algunos protectores adicionales que venían aquí. Y pues así queda la pieza de Novara. La parte de la base va haciendo el mismo diorama. Si te fijas aquí en la parte del tronco, pusieron el disclaimer de la compañía. Aquí es lo que vamos a tener. Y pues la parte esencial de la base es este tronco de árbol. Que si te fijas aquí hay unas ramas un poquito sequitas. Acá le vamos a ver la parte ya cortada del árbol para hacer simplemente el diorama. Mientras que uno de los pies acá que tenemos de Novara es la que va a estar posicionada sobre el tronquito. La otra, la otra piernita va a quedar acá desde fuera. Que es la que vamos a poder usar para efectos del detallado. Viéndole el zapatito aquí en color café. Si te fijas pues ya va subiendo a lo largo de la pierna. Las medias que utiliza para efectos de su uniforme. Le vemos el uniforme ahí que tenemos de los estudiantes. Y pues es simplemente esta falda con la parte de la chaqueta en color azul. La parte de la blusa la vemos un poquito más blanca. Y a la altura del cinturón vamos a tener una bolsita. Que la vamos a ver por acá atrás. Vamos a decirlo como si fuera ese estilo de cangurera que tenía. Donde guardaba la parte de sus clavos para su técnica ritual. Entonces la verdad es que la pieza está bastante genial. La parte de la cabeza, del cabello, color castaño. Aquí se logra ver ahora sí versus este chozo. Una figura más ahora sí uniforme. El color está bastante genial. La expresión del rostro está listo para atacar. Una boca abierta. Los ojos castaños también bastante ávidos. Y alrededor de ella vamos a ver todas estas flamas. Como que haciendo la representación de la parte de la energía. Para hacer su técnica ritual. Y le vemos varios clavos. Estos para afuera. Algunos de ellos están clavados. Donde ella a través de este martillo con su técnica. Y los clavos daban estos golpes directamente sobre su rival. Causándole un daño en el alma. Esa resonancia que cuando estaba peleando contra Magito. Le ayudó a Yuji para poder sacar ahora sí ventaja en la pelea. Se da cuenta Magito. Y es el que da ese golpeteo en el ojo. Donde ahora sí se finí. Cayó Novara en esa pelea. Ahí tuvimos varios héroes que iban cayendo uno tras otro. La verdad bastante triste este arco de Shibuya. Pero esta pieza Zona me gustó muchísimo. Más en el sentido que está la misma escala que tenemos de esta otra pieza de Chozo. Chécate cómo están a la misma altura. Pero si te fijas la diferencia entre la pieza Ichiban Kuji versus Figure Zero. Es la diferencia en el color. Tenemos estos colores azules. Tan, tan, ahora sí como que tan despiertos. Este efecto de la misma pieza que se ve traslúcido. El contorno todo oscuro, todo negro en la pieza. Y también la calidad de la pintura sobre el mismo personaje está bastante, bastante superior. Vamos a ver a Novara acá su close-up. Y regresamos con la parte final de este unboxing. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La última pieza Zona para este unboxing es ni más ni menos que acá tenemos el nombre del personaje Sukuna. Que ya en el manga parece que fuera Sukuna Kaizen como si fuera el protagonista. Recibe power-up tras power-up tras power-up. No les voy a dar spoilers. Sé que muchos de ustedes no ven el manga por ahí. Entonces nos vamos a centrar un poquito sobre el arco acá que pasó el de Shibuya en la parte del anime. Aquí vemos el nombre. Jujutsu Kaizen. No tenemos lo que hemos visto en las otras tiburonas. Van Dime Nanko, el nombre de la compañía. Pero esta pieza, chécate nada más, es directamente de mapa. Y acá tenemos la colaboración que tuvieron acá de Shibuya. Y pues tenemos el nombre del anime. Acá está Jujutsu Kaizen por ahí. Vamos a tener estos mismos datos a lo largo de la caja. Chécate los mismos datos por acá. Shibuya Scramble Figure con colaboración con Mapa. Acá simplemente la parte posterior. Pues ahí sí no sé qué significa. Si ustedes ahí saben, ayúdenme, échenme la manita. Y de este lado pues volvemos a tener el nombre del personaje. Un séptimo de escala. Igual los nombres de las compañías. Pero con la ventanita que viene en la parte de enfrente. Ya vemos aquí al mero mero de las maldiciones. Al rey, al poderoso Sukuna. Al más, ahora sí, fuerte que está por ahí. Vamos a esperar qué pasa por ahí. Tanto en el anime como en el manga. Todo lo que viene siendo la animación que va a estar. Las peleas bastante espectaculares. Pero por lo pronto, algo que nos truje chencha. Como dicen por ahí. Vamos a armar. Vamos a sacar toda la figurita. Y te voy a mostrar su detallado. Aquí ya tenemos la tercera y última de las piezas en este unboxing. Pero la verdad es que está bastante, bastante impresionante. Lo que conforma nuestra pieza es acá el cuerpo de Sukuna. Todo completito que se va a montar sobre nuestra basezona. La base y este aditamento adicional. Más o menos como si fuera un pasamanos. Acá algo para tenerlo por ahí. Y vamos a analizar la pieza. La parte de la basecita. No viene nada adicional en la parte inferior. Está tal cual. Me gusta muchísimo que está por su amplitud bastante sólida. No tiene nada, de nada de movimiento. Por lo cual Sukuna se va a quedar bastante quietecito. Lo que le vemos, pues acá. Vamos a entrarlo de nueva cuenta. En la parte inferior de Sukuna. Si te fijas, vemos este piso. Para mí se me figura por acá. La parte que está en el techo. Esa parte destruida. En las primeras apariciones que tenemos de Sukuna. Vemos esta manita azul de una maldición. Si te fijas, está un azul un poquito más clarito. Las uñas ya tienen un color un poquito azul más intenso. Tirándole a ese morado que no tiene nada de oxígeno. Vemos estas flamas moradas. Algunas partes ya de la intensidad de la flama en color negro. Y de este lado, chécate donde le vemos la parte de una boca destrozada. Se logran ver algunos dientes ya destrozaditos. Otros todavía que quedan por acá. Y le vemos otras partes que van saliendo por la parte posterior. Aquí se corta el diorama. Por eso no tenemos nada adicional. Vemos algunas otras efectos de flama. Efectos de sangre acá de las maldiciones. Y como te digo, este pasamanos. Este reel que tenemos por aquí. Totalmente doblado. ¿Qué tenemos del poderoso Sukuna? Todavía está en el cuerpo de Yuji. Aquí vemos los tenis en color rojo. Con algunas partecitas en color blanco. Aquí en la parte de enfrente. Más o menos amarillentes que se ven por ahí. La piernita. Si te fijas, trae los pantalones de brincacharcos. Dobladitos hacia arriba. Este pantalón que se ve como si fuera de mezclilla en color azul. Acaba subiendo hasta la parte superior. El cinto en color café. Bastante sencillo en que está muy bien ajustado a la cintura. Y a partir de ahí, Sukuna rompiendo esa chaqueta amarilla de Yuji. Que te fijas, la tiene en partes. Aquí le vemos algunas partecitas del cierre. En la parte de la mano se la está arrancando por aquí. Y por este otro lado vemos la otra partecita que va acá. Digamos que es la parte superior. Aquí la parte inferior de la chaqueta. Continuando hasta la parte de atrás. Donde se ve la capucha. Con estos cordones que tenemos. Para ajustar la capuchilla. Entonces tenemos todo lo que viene siendo la sudadera amarilla. Ya no trae nada de camisa. Y esto si me gusta muchísimo. Los tatuajes que trae Sukuna sobre el cuerpo. Que le aparecen al tomar posición al cuerpo de Yuji. Te fijas en la parte central. En el abdomen. En los cuadritos trae estos dos por acá. En la parte del pectoral. Van creciendo varias líneas. Te fijas. Van creciendo esas líneas del tatuaje. Que le van a continuar hasta la altura. Aquí de los hombros. Y esa misma línea va a continuar por toda la espalda. Vamos a ver que en los hombros. Trae esos dos círculos por ahí. Esos de tiro al blanco. Y a lo largo de los brazos. Trae doble línea. Una aquí en los bíceps. Otra doble línea cerca de la muñeca. Y le vamos a ver las uñas. Bastante largas. Afiladas. También en color negro. La expresión del rostro. Está bastante maquiavélica. Si te fijas. Bastante enojado. O así. Perversa la expresión. Le vemos el segundo ojito. Que se abre por aquí. En la parte inferior del primer ojo. Los tatuajes. Que van circulando. Por toda la parte de la barbilla. La parte de la enfrente. La parte de la nariz. Y el cabello. Natural de Yuji. En color. Todo este rosita. Que está por atrás. Y le vemos las marcas negras. Que están por aquí también. De esos tatuajes. Que van saliendo por debajo. Acá. Donde están. En el área. De la nuca. Esta es la escala. Un séptimo de escala. Viendo. Ahora sí. Las ediciones que tenemos por acá. Si te fijas. Han ido subiendo. De nivel. El color. El diseño. El acabado. Aunque esta pieza está. Bastante sencilla. Como quien dice. En diseño. La verdad es que. Si se lleva de calle. A las otras dos. Esta es una edición. Bastante genial. Digo. Fue una colaboración de mapa. Por lo cual. Debe estar bastante. Brutalísima. Y pues. El tamaño. También está. Bastante. Bastante. Bien. Te dejo con este último detallado. Para que tengas. El rey. De las maldiciones. A su cuna. Kaiser. Así que vamos a ver su detallado. Con nosotros. En Darkoburn. De las maldiciones. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ahora sí, déjanos comentarios cuál de tus piezas fue la favorita. Yo pues sí me voy por Sukuna que la verdad está bastante impresionante. Tanto la figura, la pose que trae acá, la pieza de zona está bastante brutal. Pero todo el diorama también está bastante bien armado. Entonces Sukuna, acá esta edición de mapa está bastante increíble. Pero mientras tú vas dejando en los comentarios qué te parecieron las tres piezas. La verdad es que los tres tienen lo suyo. Cada una pues son diferentes presupuestos. Aquí no es criticable. Todas las Ichiban Kui que hemos sacado por ahí nos han dado algunas sorpresas. Como las de Saint Seiya que están bastante brutales. Así que estuve dejando, ve viendo si son las que tú quieres coleccionar. Que la verdad el chozo está bastante pálido. Muy ad hoc a cómo está su técnica ritual. Novara tiene esta partecita de su técnica también bastante bien diseñada. Pero sí, Sukuna está bastante brillante. Los colores muy adecuados. Pero bueno, deja en los comentarios mientras vamos de este ladito a ver los regalitos que tenemos para ti. Ya hace mucho no regalaba estos SH Figures que la verdad están bastante brutalones. Y qué tal este Naruto que ya está pero bastante, bastante cerca de cuando estamos al final de Shippuden. Aquí lo tenemos, Narutito con sus artefactos, sus editamentos, cambio de rostro, todo lo que tenemos por ahí. Este manga de Soul Eater, Number One, aquí lo tenemos. Está en inglés, Loot Crate Anime, es el que nos trae esta partecita de acá. Para todos aquellos amantes del manga, pues aquí te traigo uno para que lo tengas en tu colección. Y pues esta también que es para el font de esos que están en la orillita. Pues aquellos que todavía tengan esa partecita, ese compartimento para poder poner este colgante del teléfono. Pues es de Loot Crate Anime también. Acá lo vemos como Loot Café. Esos tres regalitos son los que están puestos para el próximo giveaway. Y la pregunta va a ser bastante sencillota. Déjame el nombre de tres expansiones de dominio y cuál es el nombre del personaje que lo desata. Entonces son tres técnicas de expansión de dominio con el usuario que lo detona. Más el código que sale en la página de DarkoBury.com. Con eso en el próximo giveaway vas a poder estar participando por uno de estos tres premios. Recuerda que el comentario debe ser en YouTube, sin editar y una sola participación por usuario. Pero bueno, ya que andas por ahí, lánzate a todas las redes sociales. Recuerda que estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en TikTok, estamos en Reddit, estamos en Next, estamos en YouTube. En todas las redes sociales estamos posteando nuevo contenido, las fotografías, el detallado, la verdad bastantes piecesonas para que tú puedas decidirte sabiamente por cuál de ellas quieres irte, dónde le vas a meter el billullo tubarito que con tanto esfuerzo te ganas por ahí. Evidentemente pues todas estas piecesonas son para tu colección, por lo cual tú debes decidir de una manera adecuada e informada. Para eso son estos unboxing que hacemos aquí en DarkoBury y también para que te eches el taco de ojo con la calidad de las piezas que nos estamos aventando. Pero bueno, lánzate a todas las redes sociales, a la página para sacar tu código, participar, quédate pendiente de todas nuestras publicaciones. Ya por hoy me voy despidiendo, nos vemos el próximo domingo para un nuevo unboxing, nuevas sorpresas, nuevos regalitos y ya sabes, DarkoBury, peace out. Gracias. Gracias.